Como diría Walter Lippmann, y ayúdenme a encontrarla. No, lo siguiente sí es cierto. Ahora me preguntaba a él, un poco más personalmente, ¿cómo me encuentro? Que es lo que a mí me gusta preguntarle a mis entrevistados. Lo primero que les pregunto siempre es, ¿cómo te encuentras? Porque si tú le preguntas a una persona cómo se encuentra, y lo hace en el ámbito ese encerrado, que es una conversación acordada, que es una entrevista, una entrevista no es una agresión, ni es una búsqueda de grandes secretos, el secreto está en saber preguntar, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás? Es una pregunta de una enorme profundidad. Si uno la hace bien, en el momento adecuado, si mira de la manera que uno debe mirar a la otra persona, ¿cómo está usted? No es una tontería cuando la preguntas en la solemnidad de vida, ¿no? Entonces, él me preguntó que cómo estaba yo. No, perdona, no, eso es mentira. Yo no le he dicho cómo estás, yo le he dicho estás muy bien. Bueno, pero eso también es una pregunta, porque él no tiene datos. No tiene datos, él solo pregunta, él solo dice la percepción que tiene. Claro, uno entonces ve a Humberto Eco comiendo gambas en Iquatrimori de Milán y le hace una foto y entonces le enseña la foto al redactor jefe o a la persona que dirige el suplemento, la revista, el periódico, etcétera, etcétera, y le dice, ¿cómo está Humberto Eco? Dice, está feliz, está comiéndose unas gambas en un restaurante muy agradable de Milán. Bueno, se cree lo que el otro le cuenta y que luego tiene que esforzadamente buscar los instrumentos, la verificación, la tercera fuente, el segundo párrafo, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros, los periodistas, estamos siendo instruidos por la sociedad para creernos lo que no somos, para creernos los que cambiamos el mundo. Recuerdo que había un periodista que se llamaba Juan Aparicio, que era el director de Arriba o del Español, que cuando se sentaba ante la máquina de escribir sus editoriales en tiempos de Franco, decía, se van a enterar en Moscú. Pues ahora también hay muchos periodistas que sentados en la silla de la tertulia o ante la máquina de escribir dicen, se van a enterar en Moscú. Oye, Juan, uno de tus libros, que además ganó el premio Comillas, que editó tus queches, Egos Revueltos, en donde tú cuentas tus encuentros, tus conversaciones y tus amistades también con gran parte de los escritores que has tratado. ¿Cómo consigues disimular lo que no te gusta de tus entrevistados y de tus escritores? Porque también has sido editor de muchos de ellos. Más que Egos Revueltos, a veces parecen Egos Fritos. Sí. Bueno, yo hago lo que Sergio Vila San Juan, mando unas flores, cuando en realidad estoy cabreadísimo por lo que acaba de ocurrir. Los escritores, los escritores, no solo, los escritores, muchos editores, los periodistas, algunos libreros, muchísima gente de nuestro ámbito, tienen el ego subido. Y es un ego en el que tú te ves reflejado muchas veces, porque nosotros, los seres humanos que manejamos relaciones personales por nuestro trabajo, siempre pensamos que los otros son peores y nosotros somos iguales. Lo que pasa es que cuando lo ves en otro, dices, yo seré así. ¿Qué me pasa cuando los escritores que yo he tratado tienen un comportamiento que a mí me crea perplejidad, ansiedad, etcétera, etcétera? Pues mira, te lo tienes que tragar. Si eres editor, te lo tienes que tragar. Y si eres periodista, probablemente no te pasaría. Pero como editor te pasa muchas veces. Los escritores trabajan en un ámbito de enorme inseguridad. Ellos consideran que, y además es lógico que sea así, que mientras están escribiendo, lo que están haciendo va a parar las máquinas del mundo. Laura va a tener que abrir el suplemento. Winston tiene que hacer un chat. Cuando yo publique este libro, ya verás. Entonces te llaman a la mitad del camino, ¿no? Y te hacen la pregunta bárbara. Sinceramente, ¿qué opinas? Un día me lo preguntó un escritor, un escritor señero, importante. Me está gustando mucho que me hagas preguntas, porque los asmáticos no podemos hablar todos seguidos. Con lo cual, bueno, entonces, el... No, en serio, ¿eh? Me gusta mucho más ese formato. Aunque yo tenía aquí mis notas para una conferencia, ¿eh? Que conste. Pero es mejor así. Es mejor así. Bueno, pues este escritor, este escritor, que es además amigo nuestro, y que ha sido citado con mucha reverencia en este foro, en el país, en lugar de hacer periodismo, deben hacer esas cosas laterales, que son la comunicación. Sol Gallego, en una espléndida conferencia que dio ante un grupo así de personas, que eran los alumnos entrantes y salientes de la Escuela de Periodismo del País, hablaba de la comunicación y hablaba del periodismo. Periodismo es periodismo. Es periodismo. Y comunicación es comunicación. Y se rige por unas reglas. La comunicación no tiene contestación. Y, por tanto, no tiene segundo párrafo. El periodismo tiene segundo párrafo. Tiene explicación. Tiene contextualización. Tiene orden. Me da igual que sea, que el orden esté luego en el papel, que el orden esté en Internet, etc. Que el segundo párrafo esté en un blog, que esté... Pero es inexcusable. Y eso es periodismo. Otra cosa es el Twitter. Yo por Twitter digo muchas cosas cada día. Y las recibo. Y por Twitter también me envían, adjunto, elementos periodísticos, interesantes. Pero el Twitter en sí no es un medio periodístico. Es un medio de comunicación. Es riego por aspersión. Es un gossip enorme en el que caemos. Yo mismo caigo. En Facebook estoy, pero no intervengo. Y es divertido. Es divertido. Es como la ruleta rusa para los niños cuando ya están un poco creciditos porque es peligrosa cuando eres niño pequeño. Te puedes meter entre los... De modo que hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en el uso de los medios de comunicación laterales al... en el que un grupo de estudiosos decidió decidió después de hablar con muchos profesionales que era el... que era lo básico del periodismo. Si cumples eso eres periodista y si cumples eso con dignidad, con decoro, si lo cumples harás el trabajo cívico del periodista como tiene que ser. Lo leo. Léalo tú. Léalo tú por qué. ¿Qué quieres que leas? Después te explico por qué pido que lo leas. Venga. La primera obligación del periodismo es la verdad. Dos. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos. Su esencia es la disciplina de verificación. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informan. Debe ejercer un control independiente del poder. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales. Nueve puntos. Yo quería ver si seguía siendo editor. Y en efecto lo sigue siendo porque ante una rata hay una rata que hay aquí que es muy es muy una rata no, es un error. Es un error. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Así que el periodismo sabemos lo que es el periodismo. No nos vengan con cuentos que ahora tenemos profesores que profesores digamos profesores en cursiva que nos están diciendo todo el rato que lo que veníamos haciendo no es periodismo. podíamos estarlo haciendo mal pero tú lees hoy una crónica periodística de García Márquez y yo no creo que un gurú actual del periodismo lateral la haga mejor que García Márquez. Yo leí el otro día una reseña de la exposición de Hopper en Laticen hecha por Vargas Llosa y me pareció que era buen periodismo. Claro, el periodismo tiene que durar menos, el periodismo tiene que ser más ligero. ¿Por qué ha de ser más ligero? ¿Y por qué siendo más ligero es más interesante? Ese es otro cuento que nos están contando porque luego tú lees un texto largo con atención y tú dices quiero más porque está bien hecho es interesante y la persona que lo ha hecho ha quedado satisfecha con la explicación que da de lo que sabe el problema es cuando no sabes muchas veces ayer Severio evocó la lectura esta en F que de la que se habla en este libro la lectura la lectura en F está afectando de manera grave a la comprensión de lo que ocurre y a la comprensión de lo que nos explican ahora es muy frecuente decirle a alguien que has leído un texto y el otro te suele decir si ya lo vi y es como si hubieras ido a la escuela y ya fuiste a la escuela mi hermano cuando era pequeño mi madre lo llevó a la escuela y cuando volvió de la escuela le dijo a mi madre madre ya fui a la escuela y dice es que mañana tienes que ir otra vez dice otra vez mañana claro entonces ahora la gente ve esto y del golpe del núcleo duro de Al-Assad acelera ¿has leído esto? si, si ya lo vi y se acabó porque lo leyó en F no en la agencia F sino en F un poquito así un poquito para abajo un poquito en el medio y ya lo vi y eso está pasando Basilio si, es evidente que la capacidad cognitiva se ha deteriorado y ayer cuando hablábamos en la mesa redonda de la influencia de los medios digitales en este deterioro pues bueno ya visteis que había dos grandes posiciones de los escépticos y críticos y luego el de los optimistas que consideran que esto no es más que un tránsito lamentable pero que conduce a algo mejor la impresión que yo tengo Juan es que durante estos 30 años que es una cifra muy redonda si contamos desde el año 80, 30, 32 años la sociedad española ha prosperado de tal modo que todos y cada uno de los ciudadanos tuvimos permiso para recluirnos en la vida privada y doméstica el médico se dedicó a la medicina el actor de teatro a hacer su teatro cada uno de nosotros ha trabajado en sus respectivos ámbitos y que durante este tiempo el único que ha mantenido el vínculo de la conciencia colectiva ha sido el periodismo bueno ahora de alguna manera la sociedad descubre que aquellos en los que había delegado su soberanía para proteger sus intereses le han decepcionado le han decepcionado profunda y gravemente y el periodismo sigue estando ahí yo creo que ha habido hay un espejismo relativo a los formatos que ha permitido subrepticiamente a los fabricantes de bulos para derribar ha permitido que construyan un imaginario en virtud del cual nosotros mismos estamos diciendo que el periodismo ha muerto el papel todos nos hablan del papel como si el papel fuera el único soporte del periodismo el periodismo se ha hecho a lo largo de la vida de montón de maneras lo hacen en la radio se puede hacer en internet muy bien y hay ejemplos de ellos el tema no es ese el tema no es el soporte el tema es la agresión que está sufriendo el periodismo y yo decía el otro día en Málaga en un foro así que claro cuando a partir de un año y medio los niños descubren que es mejor ir con zapatos hasta entonces creen que descalzo van mejor y descubren que tienen que ir con zapatos y a lo largo de la vida luego se ponen zapatos yo tenía un médico el doctor Lozano que era médico también de Millas que nos convenció de que si usábamos buenos zapatos bien hechos etcétera nos tendríamos menos dolores de cabeza y para mí eso ha sido como una un breviario de mi vida zapateril y entonces claro a lo largo de la vida hay zapatos normales sandalias zapatos estrafalarios pero todos sirven para lo mismo para cubrir el pie para que no te haga escoseduras etcétera periodismo puede ser los formatos que queramos pero la base del periodismo es esa que tú leíste antes comprometerse con el ciudadano hacer información honesta a partir de hechos que tú conoces hechos que tú conoces y de los que sabes mucho porque has preguntado mucho porque el periodista al contrario del generalmente del columnista y del tertuliano el periodista serio el que es capaz de investigar sobre aquello que va a escribir es un ser que se ha documentado en virtud de unas normas que son universalmente conocidas en el oficio y en los lectores al principio del país el país recibía cartas y ahora las sigue recibiendo también que eran tremendamente interesantes porque los lectores tenían el libro de estilo sabían que cuando nosotros metíamos la pata ellos tenían derecho ayer le dije a Eva que hoy le iba a dedicar un párrafo a una inquietud que ella mostró que a mí también Severio fue director mío nada más que un año o menos con lo cual de la época que voy a hablar él no estaba dirigiéndome pero lo cierto es que en un momento dominado yo llevaba mucho tiempo haciendo cultura entonces yo había heredado una tradición del periódico que era que nosotros era tendríamos que ser como el Gosne entre la generación del exilio y lo nuevo teníamos que ocuparnos mucho de aquellos personajes como Rafael Alberti como María Zambrano como Juan Marichal como Claudio Sánchez Alborrón los que se fueron que seguían o Francisco Ayala que seguían en activo personajes como Maru Jamalio de la que luego te voy a contar una anécdota y entonces para nosotros era muy importante seguir a esas personas los primeros colaboradores que tuvo el país fueron el mismo día María Zambrano y Rafael Alberti con lo cual en esa tradición yo publicaba cada vez que había un muerto importante de esa generación o laterales pero que fuera importante para la memoria de ese país que estábamos construyendo sobre todo en la transición pues yo publicaba pedía textos apreciaciones etcétera pero claro cuando ya se acaba tu tiempo de jefe cultura o de redactor jefe este también se está acabando entonces acabo ya entonces no sabían qué hacer conmigo en el periódico cosa que es habitual y me mandaron a colaboraciones que era entonces lo mismo que ahora cuando te hacen director de publicaciones sobre todo si el medio no tiene más publicaciones que el periódico pero en fin yo me fui a la tercera planta a hacer colaboraciones y me llamaron de inmediato el nuevo redactor jefe había puesto una nota antes de que yo entrara o me fuera diciendo que ya estaba bien de que en la sección de cultura aparecieran tantos artículos de apreciaciones necrológicas y tantas tribunas de opinión que a partir de ahora solo información y solo información pero ese día se murió don Ramón Carande y entonces el redactor jefe que había puesto eso me llamó y dice oye Juan puedes venir a ver si me dices quién puede escribir don Ramón Carande bueno y al cabo de mes y medio ese mismo redactor jefe me dijo oye Juan no tendrás porque estoy cerrando la sección y tengo aquí un hueco no tendrás una tribuna de folio y medio con lo cual en la vida no está escrito nada ni uno viene con un libro nuevo un librito de estilo nuevo para hacer un periodismo y quitarle al otro lo que hizo uno está en un continuo y lo bueno es el periodismo y por eso seguirá por los siglos o sea para matar el periodismo hace falta muchas hachas seguirá vivo muchas gracias Juana si tenéis alguna pregunta si Johanna Bonet espera espera ahí te darán el micrófono aquí por favor Dios gracias estos nueve puntos que ha leído Basilio creo que están inspirados en los nueve puntos que dictó que escribió John Redd algunos son idénticos él decía que el periodista tenía la obligación de hacer de lo importante algo interesante la pregunta es el periodista versátil como tú que escribes desde Del Bosque Eurocopa hasta Dibar Fuerteventura o Serrati Sabina ¿tiene más capacidad para hacer de lo importante algo interesante a diferencia del periodista especializado? no yo soy un transeúnte en varios mundos pero eso proviene de lo que Basilio decía al principio proviene de mi ansiedad hay una especie de vacío que tenía aquel niño de adolescente que yo nunca he llenado por eso escribo libros por eso hago exceso de equipaje etcétera etcétera lo ideal de un periodista es ser un periodista sentado que busque un modo de conducirse en la en la vida yo soy un periodista de no de la vieja escuela porque las escuelas no son ni nuevas ni viejas pero soy un periodista mi primer trabajo fue misceláneo en el periódico el día de Tenerife luego fui corresponsal y luego a mí me pasa algo que salvando las lógicas de distancia le pasaba a Vázquez Montalbán yo llego por la mañana al periódico y me da la impresión de que me van a echar porque he trabajado poco y entonces pues trabajo y Vázquez Montalbán estaba todos los años me llamaba para decir oye en el periódico están en el mundo país porque él le hablaba mucho así en el mundo mundo el mundo país el mundo vanguardia él decía en el mundo país me quieren o me van a echar a mí me parece que no me quieren mucho claro los periódicos son muy ríspidos los periódicos nos llaman y te dicen mira ahora hoy hoy muy bueno lo tuyo no te lo hice ni Dios lo decía yo cuando era editor de libros como dice Vicente que ayer le llamé un día a Ruanda y le dije Vicente segunda edición de Transvía la Malvarrosa lo ha inventado pero como editor lo hace pero los periodistas decir me gustó lo tuyo el otro día le mandé a Duva un mensaje diciendo que me había gustado mucho su entrevista Antonio Tenorio el policía y me mandó un mensaje diciendo Juan esto es insólito como se te ocurre porque eso no se hace pero yo soy un transeúnte yo no soy un periodista de los que a mí me hubiera gustado ser ¿no? un periodista de cuajo ¿no? yo soy un transeúnte ¿quién la había pedido? ah sí allá atrás gracias Juan tú eres un contertulio habitual de la noche en 24 horas y ahí vemos nos alegras a los que seguimos ese programa con tu frescura es como un soplo de aire fresco cuando hablas de los temas de la actualidad política sueles desdramatizar mucho el tema cuando otros compañeros de tertulia no tan solo tuyo sino en ese programa se ponen en ocasiones a pontificar ¿no? sobre lo que sucede día a día a tono con eso yo querría preguntarte centrado en el en el título del encuentro en el que estamos sobre el periodismo cultural si tú no crees que también para que el periodismo cultural se acercase más en definitiva a sus lectores a sus oyentes a sus telespectadores debiera emplear un lenguaje más sencillo pregunto si en ocasiones el periodista cultural no utiliza un lenguaje demasiado elevado de tono de tal forma que busca acentuar un poco esos egos que se dan en el mundo cultural en ocasiones y marca una barrera de distanciamiento entre el lector y y el y los autores y los y los y los intelectuales ¿cuál es tu reflexión? No, yo creo que lo que tiene que hacer el periodista general ¿no? el cultural ¿no? yo con todos mis respetos para los que ponen adjetivos al periodista que muchas veces el adjetivo del periodista es bueno o malo si eres bueno lo que tienes que hacer es sintonizar con el lector pero también sintonizar con la persona que tienes delante no es mejor una crónica sobre Goethe y Eckerman porque diga el tío aquel Eckerman era un macarra que se juntó con no sé quién y Boswell no, no el lenguaje el lenguaje hace tener su levadura y su elevadura el el la la escritura te tiene que elevar tú te tienes que sentir demandado no, no hay que abaratar el el lenguaje el periodismo mira Decide es uno de los periódicos más exitosos de Europa como el New Yorker lo es del mundo anglosajón y en ningún caso abarata el lenguaje es muy importante mantener un un lenguaje cuya metáfora sea capaz de incitar al lector a preguntarse si él está a la altura de eso que está leyendo dice Manuel Longares que cuando uno se pone a escribir sea lo que sea tiene que tener como paradigma a Vallenclan o a Cervantes en tu caso Vallenclan estaría bien porque eres gallego pero quiero decir que hay que hay que escribir de lo que hay que escribir teniendo en cuenta el asunto o sea tú no puedes escribir una entrevista con con Lledó y le dice oye Emilio ¿qué te parece todo esto? no tú tienes que decir profesor Lledó nos gustaría que usted hiciera un análisis de la situación porque ¿qué le parece todo esto? esto es lo que le decimos en el bar a Julián García Vargas que estaba allí oye ¿qué te parece cómo está esto? si yo le hiciera una entrevista a García Vargas se la haría de otra manera dice Michael Robinson no sé si en esta entrevista que hoy hay en el país pero me lo dijo a mí en una entrevista que a él le pagan para hablar de fútbol no como hablan los aficionados que van al bar sino para elevar un poco el tono y eso sirve para todo y eso